¡Suscríbete al canal! Vamos a presentar a nuestros auspiciantes para comenzar este envío. ¡Suscríbete al canal! Lo ha demostrado y con creces en varios aspectos. Y me parece que hay para desglosar distintas capas de esta trayectoria sin final que parecía tener nuestro país permanentemente. Que en realidad, como siempre decimos, está dando vuelta en círculo. Está dando vuelta una espiral que lamentablemente y como tal va descendente. Porque como hemos dicho en anteriores programas, ¿no? Uno va viendo las realidades que se van dando y es como que cada vez nos acostumbramos un poco más a estar un poco peor. Ahora, cuando la cosa pasa en el tiempo, nos vamos acostumbramos a estar mucho peor de cuando estábamos mal. Y esta es la circunstancia que cada vez nos hace más grave. Mientras la discusión está entre un discurso de Cristina, una renuncia de Alberto, Macri si se baja, si Esperba va Juntos por el Cambio, viendo cómo se acomoda, peleándose por intendencias. Este es el punto. Y sepan, lo digo esto porque eso es en el sector de Juntos por el Cambio. Y eso también afectaría al partido de General Porredón, aunque la imagen de Montenegro pareciera irreversible en el caso que Montenegro decida presentarse a una reelección. Eso por ahora, aunque pareciera irrisorio, aunque todos los sectores que acompañan a Montenegro dirían que no hay otra opción, por ahora está en duda. Uno supone, bueno, es como que la elección a la intendencia en este 2023 ya está todo claro, digamos. Se va a presentar a Montenegro, va a ganar la reelección, vaya quien vaya del otro lado. Bueno, eso no está claro. No es que no esté claro que vaya a ganar a Montenegro, no está claro que Montenegro se presente. Y ahí está la circunstancia por varios motivos. Temas individuales, personales que seguramente aparecerán por ahí, decisiones personales, a eso me refiero. Pero por sobre todo porque hay cierto cansancio del ruido que hace Mar del Plata en sus mesas de poder. Y esta es la cuestión que hay que tener en cuenta. Porque sí, existen también las mesas de poder en Mar del Plata. Y hay algunas cuestiones que ya cansan, aparentemente, a esta gestión. O al propio Montenegro que, entre las cuestiones familiares, que su residencia habitual es Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, y tener que venir a Mar del Plata y encontrarse con esta circunstancia no le está cayendo bien. Yo dije todo esto con normalidad, ¿no? Dije acostumbrándonos a que nuestro intendente tenga residencia habitual en Buenos Aires. Bueno, lo dejo ahí como para que, por las dudas, lo resalto con un marcador y seguimos de página. Como para seguir hablando. Eso no está claro. Y si tampoco está claro, es esto que también hemos hablado en programas anteriores, que tiene que ver con las otras candidaturas. ¿Quién le haría frente a esa eventual candidatura de Guillermo Montenegro? Por ahora los nombres ya empiezan a aparecer, o por lo menos se empiezan a mostrar. Entre conocidos, algunos menos conocidos, pero ya parte, habitué, de las elecciones de intendencia, y los que puedan aparecer como algún tipo de sorpresa en el marco de todo eso. Yo creo que va a haber una gran paz opositora, una gran paz opositora, bueno, por lo menos va a haber alguna discusión en el frente opositor si es que no logran aunar los esfuerzos como para definir a una sola persona como candidato, ¿no? Digo, y en este margen también pueden estar ahí estas negociaciones que están dando por este momento. Retomo al origen y digo, en esas discusiones estamos. Mientras que, mientras nosotros nos acostumbramos a estar cada vez un poquito peor. Ya ahora hasta pagamos en yuanes, según las últimas disposiciones que ha tomado el Ministerio de Economía, en un acuerdo macro que tienen con China para que las importaciones de China se paguen en yuanes, y no en dólares. ¿Descomprimir el dólar se podrá? ¿Es por ese camino? ¿Es por ahí? No lo sabemos, yo técnicamente no lo sé, por lo pronto, y no lo entiendo demasiado como para ver qué impacto pueda tener eso en cuanto a un dólar que se ha disparado. Y están, ahí aparecieron, en este mundo de suspicacias, también un mundo electoral y un mundo en el cual aparecen distintas versiones, que la corrida bancaria que hemos tenido en estos últimos días, que llevó desde 398, 7, 5, a 489, 90, 97, decían por ahí, ¿quién da más? Parecía, ¿no? 500. En Mar del Plata se llegó a los 500, que ocurrió en estos últimos 10, 15 días, nos ha llevado a una circunstancia que hoy nos hace replantearnos muchas de las cuestiones. Y las dos variables que aparecen por ahí es, che, dejaron correr un poco, ¿para qué? Para poder ir a hablar de vuelta al fondo y para poder tomar otro tipo de medidas como la suba de tasa de interés, como, digo, porque también sube la tasa de interés, baja el consumo, digo, hay bastantes variables para analizar en esto, no es lo que yo voy a hacer porque además desconozco muchas de estas cuestiones, pero sí aparece esta teoría de lo dejaron correr y con ese miedo que se generó que tuvieron herramientas para tener que tomar medidas que querían tomar antes y que no podían, o la otra es, se les disparó de en serio. Cualquiera de las dos variables es perjudicial para todo el resto, o sea, es perjudicial para la mayoría de los argentinos, porque dice, bueno, pero el dólar blu solo le interesa a los especuladores, es un problema a la derecha, dijo el presidente de la nación. Bueno, está bien, el presidente de la nación, que después de su renuncia, eso también pasó esta semana, la renuncia, ¿no? Uno dice, la renuncia, deja puntos suspensivos, parece que Alberto no estuviese más. No, renunció a su reelección. Bueno, gracias por avisar, Alberto, estábamos todos expectantes de que te presentaras, dirá alguno por ahí, pero sí es importante porque lo que hizo fue intentar descomprimir lo que no pudo descomprimir, y de hecho tratar de fortalecer, de decir, déjenme unos meses, déjenme terminar mi mandato, yo después lo sigo. Creo que el metamensaje que queda es ese. A los mercados, a la oposición, y sobre todo a su principal oposición, que es dentro del frente de todos con el kirchnerismo, es quédense tranquilos, yo no voy más, acá tiene mi renuncia, que terminó de grabar en la ciudad de Mar del Plata, porque fue cuando vino a visitar la Casa del Puente el jueves pasado, y que la presentó el viernes posterior, o sea, al día siguiente, y que con eso quiso descomprimir todos los sectores. Para el mercado, por eso lo presentó unos minutos antes de la apertura, del mercado, por supuesto, para la elección general, para el resto de la oposición, para que no le disparen con tanto, y sobre todo para el frente interno, que lo tiene a mal traer desde prácticamente que comenzó su gestión. Ustedes recordarán cómo ha sido la convivencia entre el kirchnerismo y el albertismo dentro del frente de todos, una convivencia imposible, teniendo en cuenta que el presidente de la nación era Alberto Fernández. Bueno, eso se puso en dudas, ya desde hace un tiempo esta parte, cuando entró más al Ministerio de Economía, más en dudas se puso, y bueno, con la renuncia de ayer, básicamente, y no es un dato menor y que nos acostumbremos, es un presidente que no tiene potestad para casi nada. ¿No? Estamos ante esa circunstancia. Gracias, eh. Digo porque está el país de fondo. Digo, gracias, ¿no?, por hacer esta coalición que tiene más sentido, a mí me suena bastante, o tienes bastante espincelada de lo que fue el gobierno de De la Rúa, una figura presidencial arruinada por su propio círculo de frente gobernante, o de coalición gobernante, y con una inacción y una falta de gestión asombrosa, y encima con un discurso que pareciera como, ¿no?, qué lindo es dar buenas noticias. A mí me recordó bastante a eso, ¿no? Lamentablemente, digo, porque pensábamos que por ciertas instancias no íbamos a pasar nunca más. Pero en este caso no fue la posición del peronismo, sino fue el peronismo mismo el que hizo eso, y se tendrían que hacer cargo también en algún punto. Digo porque, más allá de las cuestiones internas o no, de los partidos, de los frentes políticos, de lo que vaya a ser, hay un país de fondo que no está preocupado por si Alberto sigue o renuncia, no está preocupado por si Spert entra a competirle a Bullrich en Juntos por el Cambio, y por eso a alguno le abre la puerta para achicar las diferencias con Rodríguez Larreta. No, no. El país está en que todas esas decisiones, todos esos conjuntos, toda esa falta de estabilidad política en un año electoral encima, lo que generan es más inestabilidad para cosas como, por ejemplo, lo que ha ocurrido estos días con el cambio, con el mercado cambiario, con el dólar principalmente, y fundamentalmente, o particularmente con el dólar blue, aunque también subieron los distintos dólares que hay, una docena, una treintena de dólares, no sé cuántos hay ya, en cuanto a la cuestión cambiaria, y eso genera, aunque digan que no, no son los especuladores, no son la derecha, eso genera una inestabilidad, y por supuesto que genera más inflación. No es aislado el tema de que el dólar blue se maneje como se maneje, porque demuestra un país que evidentemente no tiene la capacidad de fuego que tiene que tener, como para poder contener estas corridas cambiarias, y que además tiene una falta de programa o de plan político económico que es asombroso, y que además tiene un presidente que no tiene potestad. No, un presidente que ya no es más presidente. En las funciones sí, no es más presidente en cuanto al poder de decisión. Digo, todo eso está pasando en la Argentina, todo eso preocupa, y todo eso recae después en el resto. A tal punto que hoy vamos a hablar de unas temáticas más difíciles de enfrentar y de la que poco se habla, que es el mercado sociolaboral. De eso hablaremos, pero si les parece, primero hacemos una pausa. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236-948900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago, gestiona tus trámites. Somos OCE. Siempre cerca. Decía antes de la pausa que todo aquello que está arriba y que desestabilice y que pareciera cosas lejanas o que es de un sector o que es los intereses o la especulación, repercute en el resto, digamos, ¿no? En una opinión personal, por supuesto, de eso se trata el comentario inicial. Pero vamos a ver cuál es la situación que probablemente nos estemos encontrando a través de los estudios que se hacen, en este caso de un grupo de estudios del trabajo, se llama así Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Economías, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo director es Eugenio Actis y Pascual y quien siempre muy generosamente nos atiende para conversar un poco sobre estos temas. Eugenio, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Eugenio, en principio digo, ¿cómo han visto el panorama a partir de este informe sociolaboral que hacen regularmente? Sí, el informe nosotros lo trabajamos con datos hasta el cuarto trimestre del 2022, por lo tanto, con la coyuntura que estamos viviendo, ya quedaría como algo del pasado, lamentablemente la volatilidad en los mercados y todo nos da como que esto ya queda del pasado, pero bueno, en sí lo que tenemos es que en el último trimestre del año y en lo que es el balance del 2022, la economía real en general tuvo buenos resultados, o sea, la economía creció, el trabajo registrado a nivel nacional creció, en Mar del Plata hubo una leve reducción de la tasa de empleo, pero se encuentran niveles promedios históricos. Sí tenemos que Mar del Plata viene creciendo a un ritmo más alto el empleo no registrado, de asalariados no registrados, pero en los últimos trimestres, durante el 2022, fue creciendo el trabajo registrado también. En sí lo que tenemos que en el 2022, el panorama no es tan desalentador en esos indicadores laborales y en lo que es la economía real, pero después, en el 2022, lo desalentador fue el nivel de inflación, el dólar lo estamos viviendo hoy en día, el nivel de endeudamiento, todas las cuestiones ligadas al déficit cuasifiscal del Banco Central, que son los que en algún momento repercuten en la economía real. Lo mismo ocurre acá, son problemas estructurales de Argentina que vienen en distintos períodos afectando al ritmo, al curso de lo que vienen a ser los indicadores laborales o indicadores del producto. Eugenio, quiero hacer un punto, si me permitiese ahí, como para poder profundizar sobre una cuestión que decías, pues un poco también, por ahí parte de lo que venía comentando, pero para entenderlo mejor, probablemente para que no tengamos el conocimiento necesario, y vos por ahí nos podés explicar, digo, ¿cómo puede ser que afecte que cambie 10 pesos del dólar blue a tener trabajo, por ejemplo, o a tener una mejor condición sociolaboral? Sí, a ver, el dólar blue sería, no sería referencia directa a impacto en precios, sino que serían los dólares MEP o CSL, que son los dólares financieros, que de hecho las cotizaciones del dólar blue toman por ese lado, y todo el impacto en estos dólares, en la suba del dólar, va a impactar en precios, naturalmente, el impacto en precios se ve, llega al bolsillo del consumidor, y llega también al comerciante, que en algún momento sostiene margen, o sea, la reducción del margen de ganancia la puede sostener durante algún tiempo, y si tiene empleado, ahí encuentra la decisión de seguir contratando o no a sus trabajadores, esa sería una relación un poco rápida y sencilla de explicar cómo el aumento de los precios del dólar puede trasladarse a precios y afectar al poder adquisitivo del consumidor, y también a la relación laboral dentro de una empresa, de una pequeña empresa. Y en este sentido, vos decías que son crisis recurrentes, coincido con eso, digamos, hemos pasado por esta circunstancia en otras oportunidades, a veces tratamos de medir a ver si es más o menos profunda la crisis con respecto a otros momentos, y a algunos le conviene decir que es 2001, a otros le conviene decir que es 2008, no sé, lo que sea, digamos, dependiendo del momento de la crisis, lo que sí, evidentemente, son más continuas, hasta un punto de pensar ya, en mi opinión personal, esto me hago cargo de lo que digo, parecía constante la crisis, ya no es por ciclo, sino que ya es constante, de tanto que se va repitiendo. Digo, en este sentido, y en este sentido de la crisis, digamos, ustedes han hecho un informe muy interesante hace un tiempo, que planteaba el programa 2011-2021, si no me equivoco, o 2011-2020, creo que fue, o 2019, hasta la pandemia, que habían hecho de muy interesante, y digo, si extendemos estos últimos 3, 4 años que por ahí faltaron a ese informe, la pregunta sería, si es que la podés responder de esta forma, por lo menos con ese informe seguramente tendrán, es si esto ha ido deteriorándose, o son crisis que, una crisis, después levantamos de nuevo, volvemos al mismo nivel, o va para abajo, ¿cómo sería la cuestión? Ese planteo es interesante porque, si uno mira los datos, el nivel de Producto Bruto, o el nivel de empleo, a nivel nacional y local, al fin del 2022, fue mejor que en 2018, es decir, la recesión en Argentina comenzó, con la crisis de deuda, de principios del 2018, cuando se recurrió al Fondo Monetario, a partir de ahí empezó una recesión, y que nos alcanzó la pandemia con recesión, con caída del producto, con incremento del trabajo por cuenta propia, del mercado de trabajo deteriorado, la pandemia nos llevó a un pozo, y luego, se empezó a recuperar en 2021, y en 2022, mejoramos los niveles prepandemia, en la mayor parte de las variables, cual es la que nos toca como habitantes y como ciudadanos más directa, cual es la variable más directa que nos toca que está en peor, es la inflación, pero así todo, con inflación, el empleo siguió creciendo y la economía real, el Producto Bruto, siguió creciendo, comparado a los niveles prepandemia, o sea, en ese sentido estamos mejor, pero hay tantas turbulencias a nivel financiero, hay tanta escasez de dólares, hay tantos dólares que se van por pago de deuda, por remesas de empresas multinacionales, que hace que en algún momento esto llegue a repercutirnos en los bolsillos y en el nivel de empleo, pero si uno compara el 2022, que es donde tenemos los datos para poder hacer este informe, se está mejor que en 2019 y que en 2018, salvo en la inflación, en eso se está peor y lo salvo, a nadie, no se lo tengo que aclarar a nadie porque lo vivimos, y de hecho la caída del salario real fue muy fuerte la que ocurrió a partir del 2018, 2018-2019, esa caída del salario real fue más fuerte que la que se dio en 2020-2021, en realidad ha habido una, ha continuado esa caída del salario pero en niveles muy bajos a comparación de la fuerte caída que se dio en 2018-2019 y eso también están los datos oficiales, los informes y lo que hemos hecho, uno puede entrar a la página en el Newland donde está subido todos los capítulos de libro, libro, paper que estamos haciendo desde el grupo y esos los datos están y es así y bueno, a nivel mundial la realidad es que existió una pandemia, existió Rusia-Ucrania, existió problemas con los combustibles, bueno, hay una serie de factores que obviamente en una Argentina en medio de una recesión, inflación y como estamos en 2020 nos tenía que afectar, no podíamos pasar inadvertidos frente a esto. Claro, pero uno ve que por ejemplo nos afectó a todos, todo el mundo nos afectó y para no compararnos por ahí con Europa que también tiene sus problemas porque también está la guerra e incluso les afecta más a ellos que a nosotros en varios aspectos, como por ejemplo el tema del gas y demás, pero teniendo en cuenta todas estas circunstancias, nos afecta a todos por igual, pero teniendo una circunstancia y midiéndonos con nuestra región uno ve que Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, bueno, Bolivia está con algún problemita pero en comparación es mínimo, digamos, está la mayoría en deflación o por lo menos con la inflación que no sube, digamos, en relación a esto. Uno ve que tiene otras circunstancias, el real se evalúa en vez de devaluarse, se reevalúa, entonces aparecen cuestiones, digo, el tema es lo sociolaboral y Mar del Plata así que ahora vamos a hablar de eso, pero digo, uniéndome a lo que estás comentando vos, digo, pareciera extraño que digo, por más que haya un rebote, porque es lógico, venimos de un parate total y haya un rebote, los niveles parecen mucho peores que lo que pasa en esta misma región en la que vivimos. Te repito, la comparación internacional, el Producto Bruto de Argentina en 2022 creció en 5,1% y es la tasa de crecimiento más alta, una de las más altas de la región y comparado con niveles de Europa. Ahora, la inflación impactó, duplicó, triplicó la tasa de inflación de muchos países de la región, pero luego consiguieron mejorar, llegar a niveles pre-pandemia y nosotros no. Y ahí está el aspecto de qué es lo que impacta más la inercia inflacionaria, el tipo de cambio y que sí, nosotros tenemos un problema estructural con respecto al dólar y que no se ha solucionado y no se está buscando una solución que requiere medidas estratégicas de mediano plazo y largo plazo donde Argentina sea exportador de llamémosle y ahí puede haber opiniones si Vaca Muerta es un lugar estratégico para generar entrada de dólares o alguna industria naciente o qué, que eso genere entrada genuina de dólares. Nosotros no tenemos una entrada genuina de dólares con una estructura productiva diversificada, hay una sequía en el campo y ya nos perjudicó todo el sistema económico, entonces eso es muy fácil decirlo, pero se requieren políticas estratégicas, acuerdos entre actores sociales y que requiere tiempo, el camino sería ese, todo lo otro, endeudarse más, todas las medidas que se van a hacer para tratar de no empeorar no solucionan el problema de fondo. Seguro, seguro, sí, nada más uno tiene, por lo pronto yo tengo la expectativa quizás la ilusión pero el año que viene ya sin sequía probablemente con algo de Vaca Muerta y alguna cuestión más, la cosa pueda cambiar bastante por lo menos en el ingreso de dólar que este año se vio afectada además por la sequía digamos, y porque todavía no está desarrollado todo el resto, así que para la perspectiva futuro, a mí me guardo un cachito de esperanza de ser posible totalmente, siempre. Después dependerá de otros factores. Quiero volver a Mar del Plata, lo sociolaboral, hace unos meses nos poníamos contentos porque de pronto teníamos el nivel más bajo de desocupación que planteaba había festejos en la municipalidad, salía el intendente a hablar y qué pasó en el medio porque volvimos a ser otra vez pioneros en cuanto a desocupación y lo digo un poco en tono gracioso pero la verdad es que no tiene nada de gracioso. ¿Qué pasó en el medio? En realidad la tasa de desocupación del 8,8 comparada con el cuarto trimestre de 2021, recordemos esto, el cuarto trimestre del 2022 comparado con un año antes subió 0,4 puntos. En valor absoluto son los casi 30.000 desocupados. La cantidad de desocupados no varió con respecto a hace un año. Ese es el dato absoluto. Ahora, nosotros podemos decir que empeoramos en términos relativos porque nos estamos comparando con otros aglomerados pero la situación de Mar del Plata sigue siendo la misma en cantidad de desocupados con respecto de un año atrás. Mejoraron los demás pero ahí hay que ver cada situación particular. por qué cae la desocupación en cada aglomerado aspecto que no trabajamos en este informe pero se puede ver se puede analizar se podría a futuro de por qué bajó la tasa de desocupación en los otros. En el histórico de Mar del Plata una tasa del 8,8 está entre las más bajas para un cuarto trimestre. O sea, la comparación para este trimestre que la peor tasa fue Mar del Plata es lo que nos posiciona como que estamos en la peor situación. Es verdad pero en el comparativo histórico de Mar del Plata es una de las más bajas para un cuarto trimestre la cantidad de desocupados es la misma que un año atrás en valor absoluto por lo tanto los valores al cuarto del 2022 al cuarto trimestre del 2022 de desocupación actividad empleo no serían una preocupación en términos comparativos históricos para lo que es la ciudad. no serían un punto donde tenemos que estar mirando y diciendo qué es lo que está pasando si la subocupación que sí ha seguido creciendo y está en casi 17% o la menor presión sobre el mercado de trabajo que ejercen los propios ocupados los desocupados son buscadores de empleo pero los ocupados también buscan empleo ya sea para cambiar un trabajo para tener un trabajo adicional bueno los ocupados que buscan trabajo cada vez son menos y esto viene también en una tendencia desde fines de 2018 que con la pandemia se paralizó y después la tendencia continuó pero eso es un punto a destacar y ahí puede haber múltiples razones de desaliento de distintos aspectos que estarían jugando porque se ha detenido la búsqueda en gran parte de la población ocupada claro y hablamos de empleo o sea subocupación y desocupación digamos sin hablar de por ahí el poder adquisitivo que es otro tema aparte digamos de cuánto se gana incluso el que está empleado digamos que ahí uno dice esto y dice bueno estamos muy únicos que siempre y por qué sentimos que estamos peor y no lo que pasa es que el poder adquisitivo es lo que ha caído ¿no? Exacto bueno pero en otros contextos con caídas de poder adquisitivo se incrementa que es lo que ocurrió en 2016 2018 se incrementó la tasa de ocupados demandantes pero sobre fin de 2018 ahí es donde empieza ese desaliento de por más que me haya caído el salario la situación está que no voy a encontrar trabajo es una de las razones una hipótesis de por qué ha caído tanto esta tasa de ocupados demandantes entonces por más que se haya deteriorado el salario quizás la perspectiva es que no hay o tampoco la posibilidad de búsqueda con el deterioro del salario hay sectores de los barrios más alejados que ya el solo hecho de pagarse dos o tres pasajes de colectivo para poder traslarse y buscar el trabajo le implica en que no puedan hacerlo entonces bueno ahí conjugan una serie de factores seguro Eugenio para cerrar porque nos quedan solamente dos minutitos digo alguna conclusión más que nos haya dejado el informe que nos sirva como información para entender un poco más de este panorama no creo que hemos ido hablando de todo lo que sí ahí solamente dejamos entrever en la primera parte toda la cuestión macroeconómica que los datos a inicios del 2023 pero no podemos compararlo con el resto de la economía real porque estaban los datos al cuarto trimestre y nos queda por analizar que no llegamos en ese informe y lo veníamos haciendo en los anteriores el dato de trabajo registrado en Mar del Plata pero no por la encuesta permanente de hogares que es como lo vine hablando en esta nota sino a partir de los datos del sistema integrado previsional argentino que ya desde hace un año y pico están publicados las bases de datos para poder trabajarlas así que nos queda más aspectos para poder seguir evaluando para los próximos informes seguro y ahí estaremos para molestarte nuevamente por ahora te agradecemos por estos minutos Eugenio bueno gracias a vos Nico un abrazo hasta pronto Eugenio Actis Di Pascuale referente director del grupo de estudio del trabajo de la facultad de ciencias económicas y sociales de la universidad nacional de Mar del Plata lo que plantean o lo que hacen allí regularmente es ir haciendo un programa justamente del que mencionábamos recién con su informe sociolaboral que es muy interesante para tener una una realidad más cercana en cuanto a lo que está ocurriendo en ese sector nosotros por ahora no tenemos más tiempo así que los esperamos el próximo jueves a las 21 aquí por el canal público de la región el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata ya saben pueden volver a ver este programa las entrevistas que hacemos a través del canal de YouTube del canal de la universidad para poder seguir viendo donde están cada uno de estos envíos y pueden seguir viendo o repetir o volver a escuchar a algunos de los protagonistas que vamos entrevistando que tengan una muy buena noche gracias por acompañarnos y será hasta la semana próxima chau auspiciaron este programa sindicato de empleados de comercio zona atlántica UT el libertador sindicato luz y fuerza Mar del Plata Mar del Plata